Música 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 y que se ve en la playa la playa la playa la playa hermosa estaba el mirador se veía todo el saltamante la de terrentero esa parte dice bucu aprendí a hacerla ahora me llevan las recetas para Colombia y la ruta mexicana se compra de todo muy famosa ya nos vamos ya se van para Colombia que regreses? de que parte de Colombia? ah pero ahi nace su maleta de Colombia es la que vino a bailar con Catrin ah ya me llevan las recetas me llevan las recetas me llevan las recetas como se llaman ustedes? Iris Jimenez Iris Jimenez es uno de los juegos y en Cuba mi colombiano es algo saludos hola hola me hace sentir famosa me apapaban con Catrin me hizo famosa no vio los videos en youtube? si pero me coloco mi nombre es Iris entonces dice que me hago otro nombre como no sabíamos hay que besárselo cierto? desde Colombia si exacto entonces me hicieron mucha barriza se me ha pedido todo si como para quedarse como para venir y pasar varios días sobre todo esto se come muy bueno gracias gracias por visitar la Plaza Libertad encantada encantada porque yo vine la semana pasada y ahorita dije no yo no me voy sin esto de otra baila jajaja que le ha parecido al país? espectacular pues lo que le decía a la otra señora que me preguntó es como el calor humano esa parte de ustedes la amabilidad el hecho de que lo hace sentir a uno como si uno estuviera en casa mi familia como un hermano como amigos es super chévere y la comida la pupusa la pupusa la pupusa si exacto la pupusa es muy rica llevo la receta pues ya no tenemos esa ¿cuáles le gustaron mas? yo hice esto un poquito las de queso las de revuelta chicharrón a mi me gustaron el queso un poquito ah pues la revuelta bueno yo vengo de una ruta estábamos en la universidad en la UNED en Costa Rica en San José así en un evento y de ahí pues decidí hacer la ruta por acá por Centroamérica llegué acá a a a Salvador no acá de yo soy docente investigadora llegué a Salvador estuvo unos días la semana pasada baileé allá por allá no sé de aquí ruta terrestre llegué hasta en Guatemala chiqui hay donde está un cristo muro de cuna en Guatemala en Guatemala en Guatemala estuve en chiqui hola y de ahí otro recorrido hasta hasta Honduras en las ruinas de de Copán honduras en Honduras hasta las chiquitas en Maurián edición no ya lo dije acá me lo preguntó es como interesante porque ustedes acá está muy jalurón hacer subir a uno como en casa como como que ya estuvieramos raro de conocernos hermanos a limitations compadre como decimos en mi país pero se siente muy bien es esa parte que hace que uno tenga las ganas de volver otra vez a visitarlo es que yo vine la semana pasada y dije si no lo puedo decir es otra baila si pero me colocaron el nombre que no era, yo soy Iris ¿conocías a Catrín? ¿conocías a Catrín? Colombia presente pero ya lo había visto en video pero me colocó otro nombre no se como me colocó ok, ella me llama yo lo probo o algo así entonces jajaja 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 que tengan feliz viaje esperate ya estoy grabando una 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 Gracias por ver el video.